el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas pues el aburrimiento el aburrimiento del mundo cripto que nos de nuestro grupo de friends vale que aquí no buenas nos quieren aburrir ya me estoy aburriendo lo están consiguiendo yo me estoy pensando poner varios contáneas en una parcela y alquilarse en verano volver al mundo real falta de razón no le falta aquí quiero decir es que al final la velocidad la velocidad del movimiento del mundo cripto es mucho más lenta de la que a nosotros nos gustaría seguramente habla por pregada veremos el gráfico de free el gráfico de bitcoin para ver este aburrimiento menos mal que sabemos que esto es parte del plan de manipulación de los mercados juegan con nosotros y con nuestros sentimientos bueno es algo que llevan haciendo tiempo bastante tiempo desde siempre y la en la gestión temporal de los movimientos de precio es la parte más compleja de trabajar los mercados y los volúmenes son mínimos para estar en el final del ciclo todavía falta publicidad televisión el paladero de mi barrio no me ha dicho nada de bitcoin mi primo ni mi cuñado ni nada yo pensando con la cabeza diría que vamos bien pero los sentimientos están en divergencia pues es una buena sensación vale es una muy buena sensación vamos a ver el caso de frente al caso de frente que estaría en torno más o menos a los cero pero cincuenta aproximadamente que es el precio que tiene en buniswap que es el precio que tiene dentro de la aplicación vale pues que vemos aquí vemos aquí una situación bastante típica vale una situación bastante típica en la cual pues lo que ha hecho fred básicamente es bueno esto es un gráfico un poco extraño para usted estaría en cero cincuenta salió a mercado subió bastante subió hasta los tres y se repartió todas las monedas del airdrop que son aproximadamente unos no llega son cien millones de toques vale que estaríamos hablando de una capitalización ahora aproximadamente de cincuenta millones de dólares que la vida de acción relativamente baja para un proyecto que pensamos que es bastante bueno entonces subió a tres tres por cien tres tres cientos y ahora está en cien en cero cinco por cien en cincuenta millones de dólares aunque ponga aquí catorce y medio se han repartido más o menos el 80 90 por ciento el 80 por ciento de los tokens en el airdrop y luego quedaría como un 20 15 20 por ciento entre el stacking y demás entonces qué pasa que mucha gente vende y toma toma beneficios dice bueno y esto cuando va a volver a subir amigo fijaos la subida de bitcoin o sea el mínimo de bitcoin lo tiene más o menos aproximadamente si en este en este nivel que es junio del 22 estamos ahora y sale de ese entre comillas suelo que son más o menos sale a los nueve meses después con lo cual que nos podemos encontrar nos podemos encontrar un movimiento de nueve meses momento de nueve meses de suelo de enfríen entonces claro esto a cualquiera que va y yo ya no he tomado beneficios pero si ya incluso más abajo sea en la zona de suelo que ahora es el otro problema que tiene frente pues que tú no puedes sacar tus frente de la plataforma tienes que sacar en forma de cerio con lo cual por cojones los tienes que cambiar entonces digamos que luego hay hándicapes dentro de las aplicaciones que hacen que sean menos atractivas porque si te soy así ese toque tiene mucha utilidad fantástico pero si es que encima sólo puede usar dentro de la plataforma no puede usar fuera más que para trading no me lo puedo llevar ya no puedo aprovechar oye pues dentro de la plataforma tiene un uso fuera lo puedo vender lo puedo comprar etcétera entonces ese movimiento o sea las funcionalidades que le demos a un token las utilidades que le demos a un toque son hacen que sea sea mejor o peor o sea podemos tener una aplicación cojonuda y la tokenomics es marca siempre si la tokenomics es buena pero el uso es malo pues estamos jodidos tiene que ser buena tokenomics con buen uso y así podemos mejorar entonces la probabilidad de que los tíos del proyecto se cargan un proyecto es extremadamente alta porque hay mucho tonto motivado esto es como el fútbol no está no sé qué el jugador la probabilidad de que un jugador la cague es extremadamente alta el típico chupón que se quiere jugar solo etcétera entonces es muy difícil que orquestando todos los miembros o sea fijaos que en un grupo de 11 es difícil orquestar a todos los miembros en una organización un poquito más grande es extremadamente difícil orquestar esto posiblemente todavía le queden varios meses de movimiento latino qué pasa con bitcoin pues un poco lo mismo o sea fijaos aquí tuvimos esta subida en el año 20 hasta el 21 esta subida en el año 23 hasta el 24 este rango lateral en el año 21 el mismo rango lateral o sea con el mismo espacio temporal en el año 21 y aquí lo que estamos esperando es una subida posterior vale una subida posterior incluso podemos una subida posterior incluso podemos sé si de verdad fuera así pues a lo mejor tendríamos esta subida nos llevaría casi a los 100.000 vale entonces por tiempo si comparamos tiempo entonces estaríamos hablando a ver si este tiempo me sale si este tiempo y me sale más o menos lo mismo no creo que no más o menos me sale lo mismo un poco más o menos parecido fijaos una subida rango lateral bajista otra subida aquí esperaríamos otra subida en los próximos como como dos meses hasta octubre 7 julio agosto y septiembre serían de septiembre serían de subida luego otra caída luego otro rango lateral otro rango lateral otra subida sería un poco parecido a esto fijaos que al final se está repitiendo patrones este rango sería si lo clonamos más o menos más o menos por tiempos fijaos por tiempos como son los si clonamos esto fijaos que tendríamos este rango lateral luego tendríamos este otro rango lateral que sería aproximadamente este fijaos más o menos es poquito parecido entonces claro son patrones que se repiten o sea soporte soporte rango lateral rango lateral subida subida rango lateral o caída rango lateral o caída y ahora quedaría como este periodo de subida seguido de un periodo de caída entonces que suele coincidir con el RSI suele ir bastante bien o sea que el RSI no está tan sobrevendido entonces que esos tiempos más o menos coincidan pues es en el fondo está fantástico pero es un pelín de suerte entonces se están un poco repitiendo los ciclos tanto de tiempos y demás no sabemos un poco el porqué pero bueno parece que coinciden de eso mira este es muy parecido a este este rango lateral es muy parecido a este rango lateral esta subida es muy parecida a esta subida esta corrección es muy parecida a esta corrección no exactamente la misma pero bueno bastante bastante similar ¿qué tocaría ahora? pues otra subida bueno esta otra subida nos podría plantar perfectamente en la zona de los pues fijaos en la zona fácilmente de los 100.000 no llegaría a lo mejor pero bueno por ahí y ahora y luego tendremos otra corrección y otra caída y así sucesivamente una corrección y luego un suelo y tal con el RSI en una zona pues bastante interesante entonces nos machacan los tiempos claro tú no esperas con la inmediatez que tenemos que te preguntan de una semana para otro de un día para otro si esto va a empezar a subir ya y tú diciendo a ver es que podemos estar tres meses en un rango de lateral es que podemos estar nueve meses haciendo un suelo este es el verdadero problema ¿vale? los tiempos el verdadero problema de todas estas inversiones son los tiempos en un mundo donde está acostumbrado a la inmediatez del whatsapp del instagram del tiktok a los 30 segundos de vídeo etcétera etcétera no se comprende que un movimiento puede durar tres meses seis meses nueve meses un año que puede estar parado perfectamente en rango lateral durante un año de tiempo sin hacer nada y tú pensando que los fundamentales hacen que el precio esté más arriba o esté más abajo porque si los fundamentales del proyecto son los que son este proyecto está aquí amigo porque los tiempos no los manejas eso es lo importante tenemos que tener en cuenta que los tiempos no los manejamos nosotros y que estamos a la libre disposición de los que manejan los mercados así que chicos toca tener paciencia y seguramente haya que volver al mundo real hombre si tú piensas que desde luego el bitcoin va a subir pues lo que tienes que hacer es tenerlo comprado ahora que es un buen precio 61.000 60.000 esperar hasta los 90 100.000 venderlo ahí y ahí sí que dedicarte al mundo real un abrazo y hasta siempre